Hola, buenas amigos. Esta vez aquí con el Suzuki Gran Vitara desde Bélgica. Esta vez les vengo a explicar, así en un vídeo muy corto, por qué se queman las bombas de gasolina. Por qué no dan tantos problemas la bomba de gasolina. Mira, uno de los problemas principales porque se queman las bombas de gasolina es porque andamos mucho el coche en reserva. Por ejemplo, mira, ahora mismo es invierno aquí, si podéis ver, está por la noche menos un grado. Y entonces el frío también ayuda mucho. ¿Por qué? Porque cuando dejamos el tanque, menos de un cuarto ya casi en la reserva, que aquí te estoy mostrando. Yo lo mantengo ahora en invierno medio tanque. ¿Por qué? Porque así la bomba en estos coches que es Suzuki Gran Vitara, el tanque, como es un coche del año 2002, los tanques son generales, no trae, no trae así un especial nivel para la bomba. Me explico, o sea, el tanque es casi cuadrado. Entonces, claro, cuando la gasolina está en reserva y el coche está aparcado, por ejemplo, la bomba chupa y coge vacío, o en una curva también coge vacío. Si tiene muy poca gasolina, la gasolina se viene para este lado y, por ejemplo, la bomba está aquí. Entonces, claro, coge vacío, chupa y coge vacío, vuelve y se activa. Y así está. Siempre andar los coches con medio tanque en invierno mínimo o cuesta arriba también. Si vives en una zona de montañas y hace una curva, entonces, claro, la gasolina viene hacia acá y la bomba se queda sola y chupa vacío. Entonces, ¿qué pasa? Se recalienta y luego se queman y empiezan a dar problemas. Entonces, se daña el fusible, entra en corto, cantidad de problemas. O el sistema, por ejemplo, aquí viene el sistema de la bomba. Aquí vienen los dos de gasolina, el principal y el retorno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una manguera esta está perforada o algo, coge aire, coge vacío también la bomba. Entonces, ya no da la misma presión, el coche empieza a fallar. Ese es otro problema de esa bomba. ¿Qué más otro? Cuando vamos a cargar el coche que se descarga la batería, por ejemplo, la gente normalmente le pone positivo en positivo y negativo en negativo. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque así puede dar una descarga. Por ejemplo, la otra batería era de más amperios, con la que voy a cargar aquí, por ejemplo, ese coche. Y, por ejemplo, esa batería del coche es de 60 amperios, por decir algo. Y le ponemos una de 100 amperios. Entonces, claro, lógico y normal, va a recibir 100 amperios. El sistema eléctrico va a sufrir, se va a quemar. Puede que se queme cualquier cuestión. Eléctrica y empiece ya ahí un fallo, un fusible o algo. ¿Por qué? Porque es demasiado amperaje para el sistema eléctrico de ese coche. Si lo estamos cargando con una misma igual, 60 y 60 amperios, no hay problema. Pero ya cuando son más amperajes y conectamos a la batería, una batería de camión o algo, alguien que nos esté ayudando, un coche de más amperaje, pues claro, en ese momento es un momento crítico, delicado. Entonces, ¿qué aconsejo yo? Poner el positivo en el positivo y el negativo en el bloque del motor. Cualquier parte del motor, aquí, en el bloque, en el mismo bloque, en el mismo chasis. Poner el negativo ahí, no directamente a la batería. De esa manera disipa más el voltaje y el amperaje. Entonces, por eso también es muy importante. Ahí es donde empiezan los problemas que la centralita, que me falló, que un cortocircuito, que esto, que lo otro. Ahora, otra cosa. Me acabo de comprar la bomba de agua nueva y el termostato. Solo por precaución. No me ha fallado ni coches se calientan ni nada, sino que simplemente ya tienen unos kilómetros. Cada 100 mil kilómetros, cada 150 mil máximo, yo los cambio. En los coches. Esto me valió 48 euros. Aquí tengo la factura. Aquí tengo la factura, señores. Luego haré un vídeo. Si puedes ahí ver, 48 euros me costó. Esta es la caja de la bomba. Aquí tiene la referencia. Water pump. Y ahí todo. Japan Sparrow. Japan es original. Me salió en un buen precio. Y aquí tengo el termostato también. Y ahí tiene la referencia. Vale, amigos. Pues nada, será un vídeo corto para explicar de la bomba. La bomba también trae un sistema adentro donde está el tanque de mangueras. Que es interno de la misma bomba. Trae dos mangueritas normalmente. Y a veces, como son de plástico, a veces pierden presión y empieza la bomba a molestar internamente. Hay que bajar el tanque y todo. O sea, muchas veces es eso también. Entonces los coches pierden presión. La bomba chupa, pero la presión cae. ¿Por qué? Porque está cogiendo aire en la conexión interna de la bomba. Ese es otro problema. Nada, amigos. Otro consejo. Un buen aceite. Pero líquido. Que sea más líquido. Que no sean aceites tan gruesos. Porque estos coches... Las... El... Te voy a explicar. La cadena de distribución tiene tensor y trabajan por presión. Al trabajar por presión, si tiene un aceite más líquido, la presión va a ser más alta. Si es más grueso, le va a costar más a la bomba. Tirar buena presión para los tensores. Entonces yo le echo un aceite más líquido. Un 30. Un 5W-30 es lo que yo uso en este coche. Este es el de la caja. Aquí muestra que en frío, la letra C, ese en frío debe medir ahí. Y en hot, en alto, en caliente. Después de que tú paras el coche y controlas el auto, debe estar en hot. Y si está frío, está aparcado, debe venir hasta C. Esos son los niveles y el control del aceite de la caja. Muy importante en este coche que es automático. Vale amigos, de momento eso es todo. Ya haré el video de eso, de la bomba. Ahora no hago muchos videos porque estoy en invierno. Y yo a veces trabajo aquí en mi garaje. Y el coche no me cabe dentro del garaje. Entonces me queda muy difícil hacer más videos. Pero bueno, en cualquier momento que haga buen tiempo. Que aquí estoy en Bélgica. Les haré los demás videos. Porque mi garaje es pequeño y lo tengo lleno de cosas, mirad. Lleno de repuestos. Tengo una moto ahí, bicicletas que hago también cosas. Entonces por eso ahora no hago muchos videos de este coche. Pero bueno, ya en el futuro haré más. Venga, un abrazo. Chao.